En este último año, el Fiscal General de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, quien al tomar posesión de su cargo nos ofreció encontrar a nuestros familiares, de manera constante nos ha mentido, al ofrecernos resultados sin que al momento de esta conferencia se haya dado. Esto lo mencionamos en virtud de que en repetidas ocasiones, en las mesas de trabajo que se han realizado y en las cuales estuvieran presentes no solo el Fiscal General y nosotros, los miembros del colectivo, sino también los encargados de llevar a cabo las diligencias necesarias. Dentro de las investigaciones ministeriales, como lo son ministerios públicos correspondientes y los elementos de la Policía Ministerial, y pese a que se han tomado diversos acuerdos, no se han obtenido frutos de ninguna índole, mencionando constantemente que continúan investigando mediante la mecánica de seguir enviando oficios, solicitando información que nunca llega. Ante la incapacidad de la Fiscalía por encontrar a nuestros familiares, se toma la medida de ofrecer recompensas en enero del presente año, por información para obtener el paradero localización de nuestros familiares. Sin embargo, dicha acción se oficializó en fecha 22 de junio del año en curso, de manera selectiva, ya que el número de desaparecidos por los cuales se había solicitado es de 22 familiares, pero solo se tomaron en consideración 10, sin que al momento se nos informara el porqué de la discriminación de los familiares faltantes. Es lamentable la indiferencia con la cual somos tratados toda vez que como personas, nuestros derechos fundamentales son protegidos de manera contundente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Víctimas, así como también en legislaciones internacionales en las cuales está adherido el Estado mexicano, y por ende obligados cualquier gobierno de cualquier nivel a acatarlas. Aunado a todo lo anterior, es menester mencionar que los agentes del Ministerio Público se han visto rebasados y resultan incapaces de dar respuesta a nuestras peticiones, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, ya que se aprecia que no tienen la preparación necesaria para tratar casos de desaparecidos, por lo que constantemente somos objeto de maltrato y vejaciones por quienes deberían de apoyarnos. Ya estamos cansados de que las autoridades simulen que trabajan en las investigaciones, puesto de lo contrario habría resultados concretos y eficientes, y por qué no, hasta la localización de nuestros familiares en los casos del colectivo. Es por esto nuestro manifiesto, ante tanta ineficacia, dilación y omisión por parte de las autoridades del Estado de Veracruz. ¿Cuánto más podemos esperar de la Fiscalía General del Estado de Veracruz? ¿Tendremos que acudir a otras instancias en manera de derechos humanos para que determinen a nivel internacional las deficiencias del Estado de Veracruz y así avanzar en nuestros casos? Estas y otras interrogantes surgen a nuestra vista al no tener la respuesta esperada en todo este tiempo. De por sí es desgarrador para nosotros como víctimas indirectas para todavía soportar la inoperancia e indolencia por parte del Estado de Veracruz. ¡Gracias! ¡Gracias!